Fuimos convocados por el Gobierno Provincial a una videoconferencia donde participó el Ministro de Salud y el Ministro de Gobierno. Allí se nos informó que la intención de ellos era prorrogar durante 14 días la vigencia del último decreto. Nosotros planteamos la posibilidad de que se evalúe la modificación del horario de cierre de los establecimientos gastronómicos hasta las 23, con previa reserva, como se venía trabajando con anterioridad. Esto se logró consensuar y el decreto con esta modificación fue publicado en la edición vespertina del Boletín Oficial Provincial del día de ayer, con lo cual hoy los establecimientos podrán extender su horario hasta las 23. Esto, como bien decía, yo me reuní ayer con algunos referentes del sector, mantuve conversaciones telefónicas con el presidente de la Cámara, así que seguramente aquellos que están con la... Hoy ya tienen la posibilidad, digamos, de estar hasta las 23, seguramente la mayoría de ellos ya lo hará.